El boxeador duranguense Violín Martínez derrotó al dominicano Emanuel Burgos por decisión unánime en el campeonato continental de boxeo. Miguel Ángel Pionil Martínez Ramírez aspira a ganar la medalla de oro en Guayaquil, Ecuador. Fue una pelea bastante pareja. Violín y su rival se dieron con todo. Por cada golpe que recibía el duranguense, daba cuatro más. En el tercer round consiguió golpear a Emanuel Burgos haciendo daño importante y mermando su estado físico y anímico. Será el próximo miércoles cuando Miguel Ángel Pionil Martínez busque el pase a la gran final de este campeonato continental, mismo que se lleva a cabo en Ecuador. El duranguense tendrá que dar el siguiente paso con firmeza, si es que quiere aspirar a ser campeón continental.